Supongo que sí, podría dejarte con tu papito, mi amor. Pero es que ni siquiera lo he llamado. No sabe que estamos aquí, no le he avisado. ¿Y qué hago? Hola, mi rey, Joaquijito. Mi niño bonito, ¿cómo están? ¿Qué tal, ah? Gracias por traérmelo, Alba. ¿Cómo estás, mi bebito tan bonito? Vengo, vengo, vengo. León, solo... Solo vinimos a despedirnos. Nos vamos para siempre. No puedo hacer eso. ¿Aparecerme así, de la nada ante León? Yo ni siquiera sé si tiene tiempo. No. No, es que no puedo ir. No puedo. Bueno, mi amor, no hay de otra. Nos vamos juntos. Hoy te toca trabajar con tu mamá. Y no tenemos tiempo que perder. Te vas a portar bien, ¿verdad? Tienes que estar tranquilo, mi amor. Vas a ver a tu mamá trabajar. Si subo un poquito la voz, no te preocupes. Mamá es una mujer fuerte y no pasa nada. ¿Ya? ¿Usted es la abogada de la señora Martínez? Así es. Yo soy la doctora Alma Hermosa. ¿Qué se le ofrece, abogada? El caso de la señora Martínez está siguiendo su debido proceso. Eso no es lo que está pasando, señor fiscal. Está pidiendo prisión preventiva por un supuesto delito de difamación. Delito que no cuenta con las suficientes pruebas como para que el pedido sea coherente. Por favor, revise estos documentos. Ahí está toda la información que utilizó la señorita Martínez en su reportaje. Todos los testimonios son perfectamente verificables. ¿Y qué quiere usted que haga yo con esto? La decisión de la fiscalía no va a cambiar por unos documentos. Que bien podrían ser falsos. ¿Qué está insinuando, señor fiscal? ¿Que estamos tratando de engañarlo? Usted sabe que aunque hubiese incurrido en el delito, cosa que no es así, la medida es arbitraria. No la he visto a usted antes. ¿Dónde litiga usted, señora hermosa? ¿Aquí y en México por qué? Este no es un caso cualquiera. ¿Sí? Me imagino que ahí en México también ha visto casos como este, ¿no? La corrupción es un problema de varios países, señor fiscal. Y el caso está decidido. La señora Martínez va a permanecer recluida. Más bien, agradezca que no se le ha mandado a prisión todavía. Yo vine aquí con la esperanza de que usted me escuche, de que revise los documentos. Y acelere el proceso, dado el estado de gestación de mi clienta. Pero no se preocupe, no se preocupe, no pasa nada. De todas maneras, ella saldrá libre. Ya presenté la apelación ante la Corte Suprema. ¿Estás segura que quiere meterse en este asunto, señora? Diana Martínez es mi defendida. Yo ya estoy metida en este asunto. Permítame darle un consejo, ¿sí? Escoja bien sus batallas. No vale la pena ensuciarse por una periodista. Usted sabe cómo son. Sus fuentes no son de fiar. Y este caso ya está todo resuelto. El señor Cruces es una persona honorable. ¿Honorable? Hágame el favor. Mire, ¿por qué no se busca un caso más tranquilo? En este hay mucho chanchullo. Diana Martínez tiene una reputación intachable. Todas las fuentes que cita en su reportaje son verificables. Muy bien. Muy bien. Haga lo que usted crea conveniente. No es mi problema si quiere defender a una criminal como esa periodista. Cuidado con sus palabras. Diana Martínez no es ninguna criminal. Aquí el único delincuente es tú. Honorable Adán Cruces. Yo pensé que viniendo aquí me podían ayudar. Pero ya veo que usted es un vendido más. ¿Cómo se atreve? Su hijo, por favor, señora. Ya nos vamos, mi amor. Espero que pueda dormir con su conciencia tranquila. Aunque lo dudo. Disculpe, vengo a ver a Diana Martínez. ¿Es familiar? No, soy un amigo muy cercano. Solamente se aceptan visitas de sus familiares y abogados, nada más. Diana. Ay, José Luis. Vengo. Pille el video donde hablabas de Diana en tu concierto. Muchas gracias. Era lo mínimo que podía hacer. Cuéntame, ¿hablaste con Germán? ¿Va a tomar tu caso? Germán no aceptó, pero... conseguimos a alguien más. Hola, José Luis. Disculpa la demora. Quedo sin palabras por ti Ni siquiera puedo disimular Veo en tus ojos el reflejo de tu alma Que brillas en la noche como la luna Quiero ser el dueño de tus latidos De tus besos prohibidos De abrazarte al dormir Despertar y hacerte feliz Tú me das calma y me enciendes a la vez León Ya no sé qué puedo hacer Si solo pienso en ti No puedo alejarme de ti Alma, no sabía que estabas acá No puedo creerlo Sí Llegué ayer en la noche Asumí la defensa de Diana Estaba a punto de decirte lo, León Pero justo ella misma llevó Lejitita Lejitita Lejitito Hace meses que no te tenía a mi lado ¿Cómo estás, campeón? ¿Cómo estás? Gracias, Alma Por volver Y por traer a Joaquincito No hay nada que agradecer, León Yo estoy aquí para ayudar a Diana Discúlpame si no te avisé antes Pero todo fue muy rápido Sí, no te preocupes Todo esto ha sido Tan veloz Nos ha tomado a todos por sorpresa Ya presenté la apelación ante la Corte Suprema Pronto nos tienen que dar respuesta No hay forma de que nos digan que no Pero va a demorar un poco ¿Llegaste a hablar con el fiscal que está viendo el caso? Sí Y ese fiscal está claramente comprado Por Adán Cruces, por supuesto Esta vez sí que se pasó ese tipo Pero yo no voy a parar hasta que se haga justicia ¿Pasamos a ver a Diana? Sí, claro ¿Te quedas con Joaquincito? Claro Claro que sí, por supuesto Me quedo con mi leoncito, con mi leoncito Gracias Con permiso Oficial, vinimos a ver a Diana Martínez Vamos a entrar los dos Está bien, acompáñame Alma, ¿por qué te siento tan distante? Muy bien Muy bien Hoy as no s�� Primero Au y opinión